Bienvenido, te saluda tu amigo Víctor Villalba de VillalbaVíctor.com Y cuando tengas la oportunidad de visitar mi blog, date la vuelta por mi blog, ahí vas a encontrar diferente contenido Diferentes publicaciones que yo hago tratando diferentes temas, temas de finanzas, temas de economía, temas de salud, temas espirituales, temas de motivación, liderazgo Cualquier tema que tenga que ver con el poder vivir una vida más balanceada, una vida más plena, una vida más abundante Ahí te comparto diferentes temas que pueden ser beneficiosos para ti y que pueden beneficiar a más personas Así es de que, comparte este video, dale un me gusta, compártelo, como dice Facebook, share, dale share Y si todavía no me estás siguiendo en esta página, en mi página de fans, dale me gusta, también sígueme Para que estés enterado de las últimas publicaciones que yo hago, los últimos videos que estoy subiendo Todo esto es gratuito, así es de que sígueme para que te des cuenta de las últimas publicaciones que yo estoy haciendo Bien, y pues en este video voy a tratar un tema que es muy importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan Ya que tiene con el ver, con el tener una vida más saludable, hablando físicamente Y bueno, pues este es un tema que no sé por qué en muchas iglesias te lo tienen que enseñar Pero no todas las iglesias te lo enseñan, ya que no todas las iglesias conocen los mismos principios Y bueno, también a las personas no les gusta aprender lo mismo, ¿no? Así es de que, bien este, te voy a enseñar el cómo mantener una vida saludable Hay cosas que debes de evitar para que tú puedas gozar de una buena salud y una excelente salud Y bueno, lo que yo te voy a compartir es lo que a mí en lo personal me ha funcionado Y es lo que a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta hablar de compartir lo que a mí me ha funcionado Y te lo voy a compartir, el que yo te lo comparta no quiere decir que tú lo tengas que hacer Pero si crees que te pueda ayudar en algo, pues lo tienes que hacer, ¿no? Porque no hay otra forma Así es de que te voy a tratar cinco cosas que tú debes de evitar Para que tú puedas gozar de una excelente salud Y este, puedas mantenerte saludable con más energía En lo personal, yo lo que te, con lo que te voy a compartir Ya tengo como dos años Que no experimento ni siquiera una gripe He tenido como síntomas, ¿no? Pero lo que yo hago cuando tengo síntomas de como de que el cuerpo lo siente No, uno siente cuando uno se va a enfermar Entonces lo que yo hago es que yo tomo un TED Un TED caliente, ya sea de manzanilla o de canela Y este, mezclado con un TED Alcacercer o con Teraflu Y bueno, pues de esa manera yo elimino las enfermedades Pero también estoy obedeciendo, estoy siguiendo las reglas de la salud Que te voy a explicar hoy en este video Así es de que son cosas que tú debes de seguir Para que te mantengas saludable Y una de esas cosas que te voy a compartir el día de hoy Es de que el primero que nada, el alcohol El alcohol Así se escribe alcohol No sé ni cómo se escribe alcohol Pero este Bueno, pero espero que me entiendan, ¿no? Pero creo que sí así se escribe alcohol Bien, todos sabemos, ¿no? Que el alcohol es una de las cosas que más afecta a la humanidad Hoy en día muchos accidentes pasan por esa razón Enfermos que los tienen que operar del riñón Accidentes que se provocan y todo eso La pérdida de familia, ¿no? Muchas personas se divorcian, se separan ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa Muchas veces la esposa es la que consume demasiado alcohol El cigarro El cigarro es otra de las cosas que debemos de evitar No sé si ustedes sepan Que, bueno, pues el fumar Afecta, ¿no? Los pulmones Te puede causar cáncer en los pulmones Y, bueno, pues Aparte, pues Te trae diferentes consecuencias, ¿no? En tu pareja O a nivel saludable también No sé si tú has visto muchas veces que Que las personas Dejan que estas cosas los controlen Y que no pueden vivir sin ellas, ¿no? Se convierten en una adicción Otra cosa que debes de evitar Aparte del cigarro Pues son las drogas Las drogas Esto viene como Muchas personas caen adictas a la adicción De sus medicamentos, ¿no? Personas que Que fuman marihuana Que consumen cocaína Todo eso Cualquier tipo de droga Es dañino para tu salud ¿No? ¿Qué es lo que hacen ¿Qué es lo que hacen estos tipos de drogas? Pues Eliminan tus células Blancas Las que se encargan de tener Tu sistema inmunológico fuerte Y, bueno, pues Lo que tú haces Consumiendo estas cosas Es que tú Debilitas tu sistema inmunológico Y otra cosa Que tú no debes de consumir Es el té Como muchos Muchos le llaman, ¿no? El sweet tea El sweet tea Como el que Como el que se vende En McDonald's Y en todos los restaurantes Que es muy dulce Yo no te voy a compartir En este video Los ingredientes Que tiene el té Pero es té Negro Té caliente Y, bueno, pues Este Es dañino para tu salud Tú puedes investigar Más Más sobre esto Y cómo esto Se ha convertido En una droga Para muchas personas Que no pueden vivir Sin tomar un té La soda El tomar La soda También Este Te hace Te hace Daño Tú sabes Que muchas personas Sufren de diabetes Cualquier otra enfermedad Dado porque Consume mucho Mucha soda ¿No? Entonces Hay cosas Que tú debes De evitar Como lo es El alcohol El cigarro Y todas las drogas Lo debes de evitar Al máximo Lo más que tú puedas Si es posible Si es posible Consumir cero Cero De estas tres cosas Pero Si tú Si tú puedes Dejar de tomar Estas tres cosas De más Lo que es el café También Lo que es el café El café Debes de evitarlo También ¿Por qué? Porque Estas tres cosas Lo que es el alcohol Lo que es el cigarro Lo que son las drogas Esos Pues son vicios No son drogas Que te llevan A la A la A la perdición Más aparte Pues Este Tú causas No solamente Te dañas a ti A tu cuerpo Sino que dañas A más personas Y bueno Pues el El té La soda El café No son productos Que son muy dañinos Para la salud Pero contienen Ingredientes Que Que hacen Dañino a tu corazón Y Las bebidas Energizantes Como son Este También las bebidas De energía Como lo es Red Bull Como lo es Este Monster Cualquier bebida Energética Que no sea natural Hay bebidas energéticas Que son naturales Hay muchas empresas Que promueven Productos naturales De bebidas Energizantes Energizantes Yo te recomiendo Que consumas Mil veces Los productos Que venden Unas empresas Que venden Productos naturales En vez de Consumir Energías O café O soda Porque No sé Si tú te has dado Cuenta de que Hay muchas muertes Que se han ocasionado Por mucho consumo De soda Mucho consumo De bebidas Energizantes Como lo es El Red Bull Como lo es Este Monster Todo eso Que está causando Ya varias muertes Ya no necesario De que yo te lo cuente Tal vez Tú has escuchado Ya Entonces Es dañino Para la salud Así que trata De evitar El té Que venden En las tiendas En McDonald's En los restaurantes En las soda Yo Yo Todo esto Desde Yo tengo dos años Que conocí Estos principios Todo lo que uno Debe de cuidar En su salud Y bueno Pues como yo te dije Yo tengo dos años De que no he experimentado Una gripe Una gripe Y lo que hago Es que yo consumo Este productos naturales No para cuidar Cuidar mi salud Y como lo es Vitaminas Cualquier Cualquier otra cosa Que tenga Con cuidarte Cuidar tu salud Y bueno Pues mantenerte saludable Entonces Lo que tú aprendes Aparte de que tú Este De que tú cuidas Tu salud Hay Hay varias formas De las que tú te beneficias No Lo principal Es que tú te mantienes Saludable La segunda La segunda Es de que tú Ahorras dinero Ahorras dinero Ya no compras Todas estas Estas cosas Ya este En lugar de tú Comprar estas cosas Pues tú compras algo más Que te beneficie más ¿No? Y bueno pues Aparte En lugar de que De que estas cosas Te controlen Tú aprendes a controlarte ¿Por qué? Porque muchas personas No pueden estar sin un café No pueden vivir sin un té No pueden vivir sin un café No pueden vivir sin un cigarro Sin una cerveza Entonces Se ha llegado el momento Que hemos dejado Que estas cosas nos controlen Y bueno pues Hemos perdido el control Sobre nosotros mismos ¿No? Entonces Si tú aprendes a controlar Todo esto A evitar todo esto Cualquier otra decisión Que tú tomes en tu vida Cualquier Si tú vas a comprar algo Y tienes que pensarlo Tienes que analizarlo Pues tú vas a saber Cómo controlar eso ¿No? ¿Por qué? Porque tu mente Va a estar más clara Va a estar más sana En lo que es la toma de decisiones Y Tú vas a tener el control Sobre ti mismo ¿No? Ya no vas a permitir Que estas cosas te dominen Ya no vas a permitir Que si tú te sientes cansado Tú ya no vas a estar pensando Que si me tomo un té Se me va a quitar Si me tomo una soda Se me va a quitar Si me tomo un café Se me va a quitar Si me tomo una cerveza Se me va a quitar Si Fumo un cigarro Se me va a quitar Entonces tú dejas Todo eso Que te controle a ti ¿No? Y tú tomas la decisión De tomar agua Algo más sano Un jugo Lo que sea Y dejas De que esto te controle Y tú tomas Tú tienes control Sobre tu cuerpo Se te ha dado dominio Para que tú domines Tu cuerpo Domines todo Tu mente Y bueno Eso es lo que tú vas a aprender Aparte como te dije Que te vas a mantener saludable Tú vas a aprender A cómo controlarte A tener más sabiduría Más conocimiento En la toma de decisiones Y por consecuencia Tus decisiones van a ser Más sabias Y más Más Mucho más mejores Así es de que Sigue estos principios Aplícalos Así como Yo te dije Que por testimonio mío De que yo no consumo Estos Lo que son las drogas Más dañinas Para la salud Yo las he evitado Al 100% Y Todo esto Lo que es el té Yo no lo consumo Lo que es el café Yo no lo consumo Sola tomo ahí Una de vez en cuando Pero También trato de evitarla Y así pues Yo me he mantenido Más saludable Hay personas que me han dicho Que me veo como De 19 años O me veo más De la edad que yo tengo Pero pues Es por razón Que yo conozco La ley de la salud Y yo sé Como Cuales son los beneficios De uno cuidar la salud Así es de que Yo te comparto Estos principios Para que tú Gozas de una mejor salud Y si te Gustaron Pues Hazlos Yo te prometo De que Tú vas a gozar De una calidad Una mejor calidad De vida saludable A nivel físico Y bueno pues Cualquier cosa que tú hagas No te vas a cansar No te vas a agotar Y vas a tener Muchas energías Comparando a las personas Que consumen Todos estos productos Todas estas cosas Y tú Vas a tener Un cuerpo 100% natural Así es de que Si te ha gustado este video Dale me gusta Compártelo Si te gustaría Recibir mis últimos Entrenamientos Te voy a dejar Un enlace debajo De este video O arriba de este video Depende Cualquier página Que tú estés Para que te suscribas Y Y seas el primero Que reciba Mis últimos videos Así es de que Si estás viendo Este video en YouTube Suscríbete a mi canal También Y bueno pues Nos vemos Que tengan buenas tardes Nos estamos viendo En el próximo video Visita mi blog También Cualquier pregunta Que me quieras hacer También Hazmela por medio De mi blog Hazmela por medio De Facebook Y bueno pues Estar en contacto Conmigo Entonces me despido De ti Tu amigo Victor Villalba Nos estamos viendo Hasta la próxima Que tengas Buen día Buenas tardes Nos vemos Buenas tardes Buenas tardes